Salchicha parrillera Bienvenidos una semana más a Martín Atracón. Yo vivo en un departamento, no tengo parrilla, pero me encanta la salchicha parrillera y el choripán en general. Así que esta es una opción que encontré para poder comer algo parecido a un choripán, espero que no lo es, pero que igual queda delicioso. Salchicha parrillera envuelta en una masa súper esponjosa y sabrosa. Mira la receta. Vamos a empezar con una salchicha parrillera o también pueden ser dos chorizos, el proceso va a ser exactamente el mismo. Lo que vamos a hacer es pincharlo y mientras lo hago no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, sabés que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Después tengo por acá agua hirviendo, hirviendo y lo que voy a hacer es poner mis salchichas o el chorizo en este agua. Este proceso lo hago primero para sacarle la grasa, lo hago siempre que voy a cocinar salchicha parrillera en el horno, porque en la parrilla cuando la cocinas la grasa cae sobre las brasas. Pero en el horno te queda ahí cocinándose con la misma salchicha. Así que siempre está bueno pasarlo por agua para que se le salga un poquito la grasa y además para darle una precocción. Si estuvieras haciendo un chorizo que es más grueso, yo te diría que también le des un hervor de uno o dos minutos para evitar que quede crudo después cuando lo cocinemos en el horno. También si querés podés dar una precocción en el mismo horno. Esto lo voy a dejar ahí en el agua hirviendo, se le va a empezar a salir la pielcita, no pasa nada, lo vamos a dejar aparte y se va a empezar a enfriar lentamente. Vamos a seguir haciendo la masa, tengo por acá medio sobrecito de levadura seca al que le voy a agregar 100 centímetros cúbicos de agua tibia y una cucharada de azúcar y esto lo voy a revolver y revolver y revolver y lo voy a cubrir con un film y llevar a que descanse un poquito para que se haga este fermento. Pasados más o menos 10 minutos voy a agarrar mi harina a tres ceros. No te preocupes por las cantidades porque sabés que todo está al final del video y a las cajitas de información. Le pongo un poquito de sal al costado y en el centro voy a poner un huevo, otro 100 centímetros cúbicos de agua tibia y el fermento que habíamos hecho. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues por supuesto que amasarlo y amasarlo. Hay que amasarlo muchísimo para que te quede una amiga bien, bien esponjosa y deliciosa. Así que volcamos en la mesada y nos ponemos en la tarea de amasar y amasar. Y mientras hago esto te recuerdo que en el Instagram me van a tener con sus reseñas de series, algunos tips de cocina y algún otro dadito sobre cine y series, pero siempre subo una reseña semanal. La de esta semana es de Generation, una serie de HBO, que se trata de un grupo de adolescentes que son diferentes entre sí y diferentes al resto y van a vivir algunas cuestiones propias de su edad. Es una serie bastante particular dentro del género de series para adolescentes, pero no te cuento más y anda a leer mi reseña. Te dejo como siempre el link en la cajita de información. Bueno, ya habiendo amasado completamente la masa, te va a quedar súper lisita, súper hermosa, más o menos vas a amasar unos 5-8 minutos, la vas a poner en un bol por supuesto y la vas a llevar a levar hasta que duplique su tamaño. Cuando haya pasado ese tiempo, tengo acá la salchicha que ya está medio cocida. Le voy a sacar esta pielcita que es la que la rodea. Igual si no se le salió, podés dejársela, no hay problema. Y lo que voy a hacer es cortarla en pedacitos, más o menos del tamaño que quiero que quede en mis pancitos. Yo los corté de unos 8 centímetros, más o menos. Lo voy a dejar un segundo aparte. Voy a traer mi masa que está súper gordita y tiernita. No saben lo linda que es esta masa, incluso para hacer un pan común sin nada adentro. Pero también pueden rellenarlo de otras cosas. Pueden rellenarlo de cebolla caramelizada y queso que queda genial. Bueno, si quieren en otro momento podemos hacer un video exclusivo de panes rellenos que me encantan. Pero lo que voy a hacer con este es cortarlo en 5. Ahí marqué para que me quede más o menos del mismo tamaño. Esto también va a depender de qué tanto pan quieras que rodea tu salchicho chorizo. Si lo vas a hacer con chorizo, te recomiendo que sean 4 mitades de chorizo y el pan lo hagas un poquitito más grueso. Pero como yo voy a hacer salchichas, estoy haciendo 5 y me van a quedar un poco más finitas. Lo que voy a hacer es aplastar de esta manera cada porción de masa. Y acá, por supuesto, que va a dormir la salchicha. Que voy a ir ubicando así para luego envolverla con la masa de esta manera y que nos quede bien, bien cerradita. Esta salchicha en particular no tenía mucha grasa. La verdad es que era una salchicha de muy buena calidad. Pero por ahí puede ser que el chorizo o la salchicha que compres sí tenga muchísima más materia grasa y eso puede que se te escape por algún lado. Así que si lo cerrás muy bien, te va a quedar el pancito más saborizado y no se te va a escapar la grasita. Una vez que estén todos nuestros pancitos armados, los vamos a poner en una fuente de esta manera. No es necesario que lo pongas nada abajo, pero si tenés miedo que se te peguen, les podés poner un poquitito de aceite. Y lo que voy a hacer a continuación es opcional. Cortarle de esta manera para que parezcan unas mini babettes. Y también les voy a poner un poquitito de aceite para arriba para que se doren. Los podrías pintar con huevos si quisieras también, queda muy rico, pero yo les voy a poner un poquito de aceite nada más. Lo desparramos así bien con la mano y lo voy a llevar a horno mínimo. Tiene que estar bien bajito porque tiene que cocinarse el chorizo adentro. Hasta que lo veas que está bien, bien doradito, ahí ya va a estar. Bueno, llegado hasta acá no cabe duda de que esta receta es un golazo y es una opción buenísima también para una picada. Ese pancito, así como está hecho, lo cortamos en rebanadas y nos quedan unos pancitos con chorizo en el medio muy, muy ricos. Mirá cómo quedaron. Y así queda este choripán envuelto que es súper fácil de hacer y una opción espectacular si no tenés parrilla como yo. Mirá lo que es la miga de este pan. La verdad es que es delicioso. Y los ingredientes que necesitas para hacer estos pancitos son 500 gramos de harina 3 ceros, medio sobrecito de levadura seca, una cucharada de azúcar, 200 centímetros cúbicos de agua tibia, un huevo, cantidad necesaria de sal y una salchicha más o menos de 30 centímetros, un poquito más larga, o dos chorizos. Acá se termina el video de hoy. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí. Si fue así, dejámelo en comentarios y ya que andás por ahí, suscríbete al canal, activá la campanita, seguime en TikTok, seguime en Instagram, seguime en Facebook. Recomendale este video a todas las personas a quienes creas que lo pueda gustar y a todas las personas que no tienen parrilla y tienen muchas ganas de comer choripán, también enviáselo. Y te dejo por acá otro video que seguro te va a encantar. Nos vemos la semana que viene, el Maratón de Tracón. ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Oh! Estás media peinada acá, mamá. Sí, ahí. Muy bien. Un poco mejor.